Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 5.344 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, en zona Vinto Chico, kilómetro 20 de la avenida Doble Vía Quilacoyo-Zuticollo. Por la zona existe escuela y fábrica de papel, ideal para restaurante, con documentos al día. La casa cuenta con 5 dormitorios, 2 escritorios, cocina con cajonería baja, mesón, comedor de diario y despensa, living comedor, garaje para 4 vehículos, 2 patios, jardín con árboles frutales, con opción a fraccionar el inmueble para la venta. El precio es ofertable, para más información comuníquese de forma directa con el propietario.